¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Otra sección de su preferencia en nuestros programas en radio era la titulada Palabras Sabias, Tinta Inteligente. En esta ocasión vamos a hablar de una novela muy conocida pero que es especialmente relevante para nosotros en esta época. Se trata desde luego de La Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna de Julio Verne. Esta novela que tiene un poco más de 100 años de edad puede ser conseguida en lugares como el Proyecto Gutenberg, un sitio electrónico en donde se puede intercambiar libremente textos, obras literarias, para las cuales no exista problema de derecho de autor, sea porque tienen más de 100 años de haber sido publicadas o porque los dueños de los derechos han decidido cederlos a la colectividad. En esta novela, ustedes, no sé si la leyó, si no, échale una leída, realmente es muy divertida, es una manera fabulosa de pasar la tarde. En esta novela Verne habla de una nave en forma de bala que es lanzada desde la península de Florida con un cañón. Van tres personas adentro, la nave entra en órbita lunar y después por sus propios medios abandona la órbita lunar y cae en el océano. Si usted compara la novela de Julio Verne con el perfil, con la misión Apolo 8, se viera de espaldas. El Apolo 8 fue la primera nave tripulada humana en entrar en el ambiente lunar. Era una nave en forma de bala que fue lanzada desde la península de Florida a menos de 160 kilómetros del punto señalado por Verne. Digo, 160 kilómetros para usted y para mí a pie son un montón, pero vistos en Google Maps los puntos se ven pegaditos. Bueno, la nave entró en órbita lunar y por sus propios medios salió de la órbita lunar y cayó casi exactamente en el mismo punto señalado por Verne. Por sí misma la novela tiene ese interés y además está muy bien escrita. Verne tenía un padre que se dedicaba a las finanzas y el papá quería que el hijo siguiera sus pasos. Y al chamaco le gustaba irse de parranda, le gustaba explorar el mundo y una vez quiso escapar del padre y se fue de polizón en un velero. Cuando regresó, el papá estaba muy molesto con él. El muchacho le dijo, oye, es que quiero dedicarme a la literatura y escribí esto. El padre le quitó de las manos el libro, le dijo, ya vete a tu cuarto, vete a dormir. Se puso a leer la novela que escribió el hijo, que se llama Cinco Semanas en Globo. Y a la mañana siguiente llegó con los ojos todos rojos porque no había podido pegar párpado. La novela estaba muy bien escrita. Le dijo, mira, está bien, dedícate a lo que quieras. Quedó convencido de que el hijo tenía capacidad para hacer literato. Bueno, pues Verne empieza a escribir novelas en las que hace predicciones verdaderamente poderosas, a veces escalofriantes, tanto de las cosas maravillosas como de las cosas terribles del mundo moderno. Fue uno de los primeros escritores en preocuparse por la contaminación ambiental, por ejemplo. Pues bien, esta novela en la actualidad es muy relevante porque está empezando la colonización del sistema solar. El próximo año comienza la primera misión Artemisa. La serie de misiones Artemisa está diseñada para volver a colocar gente en la luna, pero esta vez para crear una colonia permanente en la superficie lunar, para poner una estación espacial alrededor de la luna permanentemente tripulada, que sirva de punto de partida para las misiones que van a colonizar Marte por allá del año 2030-2040. Está por iniciarse la colonización del sistema solar y por primera vez en la historia este término, colonización, no va a tener un aspecto negativo, o cuando menos tiene ese potencial, porque por primera vez en la historia vamos a poder asentarnos en un territorio sin afectar a nadie más. Lea de la Tierra a la Luna de Julio Verne. Se va a pasar una tarde maravillosa. Y además podrá usted empezar a entrar en el ambiente de la nueva conquista del espacio. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter enrique-ganem, Facebook enriqueganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente al Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, gracias.